Soy veloz como un rayo Y yo por ti sería flas No tengo capa ni vuelo Pero por ti sería superman Soy el más fuerte Pero por ti Hulk me queda atrás Y solo con verte Todos los héroes me quedan atrás Sé que no soy el tipo más fuerte Inteligente, veloz o capaz Pero sé que solo con verte Todos los héroes me quedan atrás Yo quiero ser un superhéroe Protegerte de todo mal Subir tu ánimo siempre Vas a sentir que puedes volar Oh, 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 oh Na, 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 na Oh, oh, oh Sé que no puedo ver el futuro Aunque te diga que vengo de allá Pero lo que sí te aseguro Es que conmigo vas a disfrutar Yo seré el héroe de tu sonrisa Seré mejor que Superman Y aunque uno siempre lleve prisa Yo por ti me volveré a hablar Sé que no soy el tipo más fuerte Inteligente, veloz o capaz Pero sé que solo con verte Todos los héroes me quedan atrás Yo seré el héroe de tu sonrisa Y quiero ser tu Superman Y aunque uno siempre lleve prisa Yo por ti me volveré a hablar Yo por ti me volveré a hablar Sé que no soy el tipo más fuerte Inteligente, veloz o capaz Pero sé que solo con verte Todos los héroes me quedan atrás Yo quiero ser tu superhéroe Protegerte de todo mal Subir tu ánimo siempre Vas a sentir que puedes volar Vas a sentir que puedes volar Vas a sentir que puedes volar Puedes 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 ¡Gracias!